¿No? ¿Con un tema? ¿Así? ¿Ya? ¿Ya se oye? ¿Ahora sí? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con un tema muy distinto, ¿no? A lo que han visto hasta ahorita. Estoy seguro que ahorita han visto cosas muy chidas, han visto cosas sobre desarrollo, creatividad, procesos creativos, las lecciones aprendidas al desarrollar videojuegos, etc. ¿No? Todo eso está muy chido y la verdad es que les va a ser muy útil, ¿no? Si ustedes quieren desarrollar videojuegos y sobre todo porque esta industria realmente no se va a parar, ¿no? Va a parar más. Bueno, antes de todo presentarme, ¿no? Soy Carlos Galván, ¿no? Por ahí dos, tres personas me han reconocido en las redes sociales. Si no, bueno, pues ahí con gusto me pueden buscar. En este caso yo les voy a hablar un poquito de lo que es la psicología de los videojuegos, ¿no? Y cómo lograr que realmente sus videojuegos sobresalgan. Más allá de unas buenas gráficas, que yo no estoy diciendo que no ayude, claro que ayudan buenas gráficas, una buena historia. Bueno, hay formas de hacer que su juego sea adictivo, ¿no? Y eso es simplemente porque somos humanos y como humanos tenemos respuesta a ciertos impulsos y eso es normal, ¿no? Entonces realmente las empresas AAA, que desarrollan juegos AAA, se aprovechan de todo esto, ¿no? Y por eso llegan a tener juegos tan buenos, ¿no? Y quienes no lo hacen, pues llegan a tener juegos malísimos, ¿no? Hay juegos que se basan, por ejemplo, en películas, que la película es buenísima y el juego es muy malo, ¿sí? Y la verdad es que todo está detrás de esto, ¿sí? Si ustedes a media plática me quieren interrumpir, con todo gusto, ¿no? Me hacen la pregunta, no hay ningún problema. Igual voy a tratar de que esto sea rápido para que haya un tiempo razonable por si tienen dudas. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Hasta ahorita yo creo que, pues en varias de las pláticas, todos empezaron con qué es un juego, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es un juego? ¿Algo de lo que se les ocurra? ¿No? ¿Nadie? ¿Perdón? Así es, ¿verdad? ¿Sí? Una manera de entretenimiento. Muy bien. Formalmente, o como se define realmente un juego, pues no es más que un conflicto artificial donde hay reglas, ¿no? Finalmente, ustedes así lo pueden asumir y todos los juegos, pues son conflictos artificiales donde hay que seguir reglas. ¿Es cierto? ¿Sí? Esa es la definición formal, ¿no? Finalmente, estos juegos, pues se les conoce como juegos Zero Zoom, ¿no? Donde hay reglas. Pero, por ejemplo, un ejemplo ya muy viejito, los Sims. ¿En los Sims hay reglas? ¿Hay un objetivo definido? O sea, ¿realmente hay un... decir, yo voy a ganar haciendo esto? ¿No? Pues no, ¿verdad? Aquí ya se rompe con el concepto original de qué es un videojuego. Aquí ya no hay reglas tan estrictas y ya no hay un objetivo tan final, ¿verdad? Ya no es decir, voy a ganar jugando a los Sims. Pues no, ¿verdad? No se puede tal cual. No hay ese objetivo. Entonces, finalmente, también un juego se puede definir como una experiencia estructurada. Donde hay roles, hay un sentido de progreso y hay metas, ¿no? Las metas no necesariamente es un objetivo final, ¿no? Por ejemplo, en los Sims, pues yo puedo decir, ah, la meta es que mi monito trabaje tantas horas, ¿no? Es una meta corta que te permite progreso, ¿sí? Entonces, ojo, aquí, por primera vez, antes de que empiecen ustedes a diseñar un juego, tienen que decidir si es un juego cero zoom, que es un juego que tiene reglas y que tiene un final, o si no es un juego cero zoom, ¿sale? Todo eso que les han platicado hasta ahorita es muy chido y es muy cierto, pero pues primero hay que planear el juego, ¿sale? Entonces, el primer concepto que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes diseñen un videojuego, es esto, ¿no? ¿Van a tener un juego que tenga reglas y una forma de ganar definida? O van a tener un juego con experiencia, con roles, con progreso, etcétera, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Si les hace click, ¿sí? Ustedes empiecen a analizar, ¿no? Finalmente, yo espero que al terminar esta plática ya no vuelvan a ver los juegos tan cuadradamente como se ven, ¿no? Que empiecen a ver todo eso y ustedes empiecen a analizar, ¿no? Tetris tiene un fin. Tiene reglas. Es un juego cero zoom, ¿no? Y los juegos, este, por ejemplo, Minecraft, ¿no? Minecraft originalmente era completamente non-zero zoom, ¿verdad? No había un objetivo final, no había nada. Sí, era un espacio libre de exploración, etcétera, ¿sí? Y sin embargo, es muy famoso. Entonces, ojo, ahí está el primer punto que tienen que definir cuando hagan un videojuego, ¿sale? Una vez que nosotros definimos qué tipo de videojuego queremos, pues es importante definir la psicología que queremos aplicar y esto va muy ligado al usuario que queremos que juegue lo que estamos desarrollando. Entonces, finalmente, bueno, pues la psicología es todo aquello que se refiere a la conducta de los animales, ¿no? Esa es la definición formal. Si ustedes entran a la RAE, buscan psicología, esa es la definición formal. Y finalmente, siendo crudos y siendo sinceros, nosotros somos animales, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros efectivamente respondemos a todas estas conductas predefinidas, ¿sí? Que nos hacen hacer cosas y utilizarlas en videojuegos va a lograr que tu juego sea adictivo. Y ahorita vamos a revisar. Son un chorro de conceptos, no se asusten, igual me pueden contactar después. Lo que estamos viendo aquí se ve a lo largo de un curso de cuatro meses, ¿no? Entonces, lo vamos a ver muy rápido, ¿sí? Pero espero que se queden con varias ideas. Lo primero que tienen que definir, ¿sí? Cuando ustedes hacen un juego, y es algo que pocos se ponen a pensar, es si es para mujeres o si es para hombres, ¿no? Eso es un punto importante porque la mayoría va a decir, ah, yo quiero un juego que sea de disparos y primera persona, etc. Sí, pero ¿para quién es, no? ¿Es para hombres o es para mujeres, sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conducta es muy distinta, ¿sí? No quiere decir que no haya hombres que jueguen juegos enfocados a mujeres o al revés, ¿verdad? Pero sí, si quieren un nicho de impacto fuerte y retener al usuario, pues es mejor definir para quién. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Se habían fijado en eso antes? ¿Sí? Cuando vayan a definir su juego, hay que saber para quién lo van a hacer. Y es muy sencillo, ¿verdad? Los hombres tendemos a competir y las mujeres tienden a colaborar. ¿Sí? Entonces ya llevamos dos pasos, ¿verdad? Primero hay que definir qué tipo de juego y después para quién vamos a hacer ese juego. ¿Vale? Esos son ejemplos ya muy viejitos, ¿no? Pero son juegos que están muy bien hechos y muy bien enfocados, ¿no? El juego enfocado hacia los hombres, bueno, pues yo creo que todos lo hemos jugado alguna vez, ¿no? O al menos hemos jugado uno muy parecido, ¿no? Y muchos de los juegos de Face, ¿no? Como en su tiempo fue el Farmville, que fue uno de los juegos más famosos, aunque era jugado también por hombres, tiene muchos conceptos que hacía que las mujeres lo jugaran, ¿no? Y si ustedes en algún momento revisaban el muro de alguna de sus amigas, era un chorro de actualizaciones del Farmville, ¿no? Que ahora, bueno, pues son algunos otros juegos, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque si ustedes recuerdan o lo que hace Face para hacer viral sus juegos, pues es obligar a colaborar, ¿no? Entonces era de que, ah, pues voy a poner en mi muro que regálame tres moneditas, ¿no? O regálame una vaquita, o regálame una vida, etcétera, ahora, ¿no? Y eso es porque las mujeres tienden a colaborar. Entonces era la forma de obligar a que esto sucediera, ¿sale? ¿Sí se empieza a ver la diferencia? Entonces, ese es el segundo punto, ¿verdad? Hay que definir si va a ser un juego para hombres, si va a ser un juego para mujeres. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Ok. Otra cosa importante, una vez que supimos para quién es, si decimos, ah, bueno, va a ser para hombres o va a ser para mujeres, por esto, por lo que sea, hay que definir entre cuatro tipos de jugadores básicos, ¿sí? ¿Alguien ya los había visto en algún otro lado, esos cuatro jugadores? ¿Sí? ¿No? Bueno, por acá algunos, ¿verdad? Ese tipo de jugadores se definió, aunque ustedes no crean en eso, o no crean que esto se trabaja a nivel científico, eso salió en un paper en el año 92, me parece, ¿sí? En un estudio científico, donde se hizo, o sea, la metodología científica para definir este cuatro tipo de jugadores, ¿sí? Y es importante, porque vamos a ver que para cada jugador existen diferentes cosas que tenemos que usar, ¿sí? Entonces, ya tenemos si va a ser cero zoom o no cero zoom. Bueno, ¿sí? Si va a ser para hombres, si va a ser para mujeres, y ahora, ¿cuál de estos cuatro tipos de jugador queremos? Ahorita los checamos, los achievers. Vamos a ver, en otras palabras, bueno, regresemos un poquito, ¿no? Primero tenemos los killers, que pues todo el mundo sabemos a qué se refieren, ¿no? O sea, cualquier shooter, pues va a estar enfocado a un killer, ¿no? Y eso es muy común en los hombres, normalmente, ¿no? Los achievers son todos los que les gusta completar pequeñas misiones, ¿no? De que, por ejemplo, muy normal en los RPGs, ¿no? De que subes de nivel y ya, o sea, completaste algo y te pone una misión nueva. Y hay que completarla, ¿no? Y esos pequeños pasos son para un achiever, ¿sí? Que le gusta estar de a poquito avanzando, etcétera. ¿Sale? Después tenemos los explorers, que es, por ejemplo, los sims, ¿no? O sea, que puedes andar en un mundo virtual, Second Life, todo ese tipo de juegos, ¿no? Les gusta andar, a veces, sin hacer nada, ¿no? No hay un objetivo final, no hay que completar nada, pero te gusta andar explorando por ahí, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de juego que se puede desarrollar. Y finalmente, los sociales, ¿no? Que van muy enfocados ahora a las redes sociales, donde puedes compartir lo que estás haciendo, el Farm Bill, el Candy Crush, todo este tipo de juegos, que realmente te permiten estar compartiendo, ¿no? Esos son. Entonces, ya tenemos cuatro tipos de jugadores en los que nos tenemos que enfocar. Por otro lado, bueno, poco después se hace otra clasificación, que igual es entre cuatro tipos de jugadores. Estos cuatro tipos de jugadores son expresivos, competitivos, colaborativos y que les gusta explorar. Bueno, finalmente es lo mismo, ¿no? Ustedes pueden ver que es lo mismo, todos, o sea, tienen las mismas características. Pero, bueno, pues es, alguien lo tenía que actualizar, ¿no? O sea, lo pongo aquí nada más para dar una idea. Bueno, aquí no sé por qué me está fallando la presentación. Si ustedes quieren saber qué tipo de jugador son, hay una prueba que se llama Bartley. Así como se escucha, ¿no? B-A-R-T-L-E. Bartley. Ustedes la pueden buscar. Es un cuestionario de 50 preguntas y les va a decir qué tipo de jugador son. ¿Sale? ¿Por qué es importante saber qué tipo de jugadores somos? Es importante porque obviamente sabemos qué esperar de un tipo de juego de esa característica, ¿no? Si tú haces el test y sale que eres killer, pues seguramente sabes qué elementos quieres ver en un juego, ¿no? Si tú haces el test y eres killer, pues no te pongas a desarrollar un videojuego para sociales, ¿no? Porque seguramente no te va a salir, ¿no? O mínimo, o sea, que tu equipo esté integrado por alguien que realmente sea social. ¿Sale? Entonces, todos aquí me imagino que les interesa el desarrollo de videojuegos. Todos hagan su prueba para saber qué tipo de jugadores son, ¿no? Y eso les va a permitir desarrollar un juego mejor hecho. ¿Bartley? B-A-R-T-L-E. Bartley. Así como se escucha. Bartley. Bien. Entonces, como primer resumen, lo que tienen que tener en cuenta es saber si es cero zoom o no cero zoom lo que van a desarrollar. Saber para qué género lo piensan desarrollar, ¿no? Y finalmente, para cuál tipo de jugador, de los cuatro jugadores básicos, ¿no? No quiere decir que no pueda haber combinaciones, claro que pueda haber combinaciones, etcétera, ¿no? Pero mínimo hay que saber cuál de esos cuatro de manera básica queremos desarrollar. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Una vez que sabemos eso, tenemos ya definido nuestro juego, ¿no? Decimos, ah, bueno, pues va a ser para hombres, va a ser un juego no cero zoom, y va a ser, este, Explorer, ¿no? Eso abarcaría más o menos un juego RPG, finalmente, ¿no? Entonces, ahí ya decimos, bueno, pues ya, tenemos que va a ser un juego RPG por estas características. Pero ahora, decimos, bueno, ¿y cómo vamos a lograr que el jugador siga enganchado, verdad? Ya sabemos que va a ser un RPG, pero ¿cómo le vamos a hacer para que el jugador ahí siga? Y ahí es donde por primera vez empieza, este, lo que es la psicología pura. ¿Alguien de por aquí es psicólogo? ¿Eres psicólogo? ¿Sí? Entonces, tú sabes muy bien de esto, ¿no? Y finalmente esto es manipulación, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez que llegamos a esta parte, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Bueno, hay una cosa que se llama método de flujo, aquí el compañero seguramente lo sabe muy bien, ¿no? Y el método de flujo, a grosso modo, lo que nos dice es que hay que mantener al usuario entretenido, ¿no? Eso suena obvio, ¿sí? Aquí hay dos puntos importantes, y esto entra mucho en relación a cómo desarrollan los niveles, ¿no? Uno piensa que con irlos complicando ya la hizo, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Hay muchísimos factores que son importantes. Lo que vamos a lograr con el método de flujo es que el usuario se mantenga enfocado, que se mezcle la conciencia con el videojuego. ¿Y a qué voy con esto? Para que un juego sea bueno, ¿sí? Lo que tenemos que lograr es que el usuario no diga se murió el monito, ¿no? Tenemos que lograr que el usuario diga me morí, ¿sí? Cuando logramos hacer eso, quiere decir que nuestro juego es bueno, ¿sale? Y eso lo vamos a lograr de esa manera. ¿Por qué? Precisamente porque hay una pérdida de conciencia propia en el sentido que en ese momento tú ni te das cuenta, tú eres el personaje, ¿no? Y nada más. Entonces hay que lograr eso. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues logrando que el usuario sienta que tiene control de la situación. Y ahí es donde entra una cosa muy compleja que es los mapitas que ustedes ven, las barras de porcentaje, todas esas cosas le dan al usuario esa sensación de que va avanzando, de que tiene poder. ¿Sí? Entonces no crean que están ahí al azar, o sea, todo eso que les ponen los juegos triple A es para darles a ustedes sensación de poder. ¿Sí? Entonces para que ustedes cuando desarrollen un videojuego tengan en cuenta todos esos elementos. ¿Sale? Para que exista el método de flujo, bueno, pues nosotros necesitamos tres condiciones básicas. En este caso necesitamos que se vea el progreso con las barras. Por eso las barras son tan comunes. No es porque Nintendo las inventó y todo el mundo las copió. O sea, en realidad existen porque nos da esa sensación de progreso. Y sentir que vamos progresando es la forma en que nos enganchamos en una actividad. ¿Vale? Las acciones deben de tener respuestas inmediatas. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, obviamente, efectivamente, Nintendo tiene muy bien estudiado esto. Y tenemos que tener respuestas inmediatas. Y esto es, por ejemplo, cuando tú traes a Mario y le pegas al cubito con el signo de interrogación, hay una respuesta inmediata. O sea, automáticamente sucede algo. Y esa es una actividad que te va provocando que te involucres. No es así como que le pegué y tres niveles después algo pasó. ¿Por qué? Porque ya ni te vas a acordar. Entonces hay que lograr eso. Y un equilibrio entre dificultad percibida y las habilidades del usuario. Igual, insisto, esto no quiere decir que simplemente vas a llevar al usuario cada vez a niveles más complicados. ¿Por qué? Porque aquí el método de flujo implica algo muy interesante. Si nosotros tenemos un nivel, mantenemos los niveles muy sencillos, el usuario efectivamente se va siendo experto, llega el momento en que los niveles se vuelven aburridos y el usuario se va. Por otro lado, si ustedes comienzan con niveles muy complejos, el usuario todavía no tiene habilidades para pasar esos niveles, le causa ansiedad y se va. Entonces realmente esta parte sí es completamente filosófica, digamos, de cómo validar ese progreso que tiene el usuario, etc. Pero es importante tenerlo en cuenta. No es nada más voy a ir poniendo cada vez más monitos malos y ya la hice. Sino que lograr que el usuario realmente tenga esas capacidades. Esos juegos son muy particulares. Y son para un usuario muy particular. Hay usuarios que nos resistimos a perder, ¿no? O sea, por la naturaleza no nos gusta perder. Entonces son juegos diseñados para un nicho muy pequeño de usuarios. Que comienzas en un nivel muy alto de dificultad y ahí sigues, ¿no? De hecho, no sé, hay un hack del Mario de Wii que se llama Madness. No sé si alguien alguna vez lo haya intentado jugar. ¿Sí? Sabrán lo que es, ¿no? O sea, yo me, la verdad, como experiencia personal juego el Mario a más no poder. Lo paso con todas las vidas, lo paso con todos los secretos, con todo, ¿no? Cuando jugué ese hack no pude pasar del tercer nivel sin haberme muerto ya. O sea, sin usar un continúe, ¿no? Entonces, si tienen curiosidad lo pueden probar. Es un juego como el que tú dices. Y sin embargo, ahí estábamos, ¿no? Ahí está un compañero con el que lo jugaba y, este, pues ahí estábamos, ¿no? O sea, hasta las cuatro de la mañana con tal de pasar un nivel, ¿no? Pero son casos muy particulares, efectivamente, ¿no? Pero bueno, retomamos un poquito eso, ¿no? Entonces, hay que tener ese equilibrio, ¿sí? Para lograr que el usuario se mantenga interesado. Nada. En esta gráfica lo podemos resumir, ¿no? En esta gráfica resumimos esa parte. Si nosotros tenemos habilidades bajas y una dificultad baja, pues creamos apatía, ¿no? Entonces, lo que tenemos que lograr es que el usuario se mantenga en esa línea, en ese flujo, que las habilidades crezcan a la par que crece el desafío. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Obviamente, bueno, pues esto suena muy obvio, ¿no? Pero hay que tenerlo muy en cuenta cuando diseñamos videojuegos, ¿no? Que los niveles deben de representar retos distintos. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Poner, si el nivel uno tiene cinco monitos malos y el nivel dos tiene diez, pues eso realmente no es un reto nuevo, ¿no? Simplemente le estás agregando monitos malos, ¿no? Entonces, hay que estar innovando, hay que estar poniendo diferentes personajes, diferentes actividades, diferentes retos. ¿Sabe? Hasta ahorita, me imagino que todo suena muy obvio, ¿no? Ok. Ajá. En particular, por ejemplo, en ese juego, lo que hacen es una dificultad incremental y te agregan habilidades que tienes que desarrollar como estar en el techo o hacer el brinco en el momento exacto donde cambia la gravedad, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, no tiene que ser tan complicado, pero sí implicarle un reto al usuario, ¿no? ¿Sabe? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, el segundo resumen es, bueno, lo primero ya lo repetimos varias veces y ahora podemos retomar que tenemos que mantener al usuario en un método de flujo constantemente avanzando, que se le muestre progreso, eso es muy importante si ustedes quieren que el usuario se quede inmerso en su juego y finalmente que tenga una sensación de control. Todo esto suena muy lógico, ¿verdad? O sea, es lo que todos esperaríamos al desarrollar un juego, pero lo interesante es cómo lograrlo, ¿no? Esa es la parte interesante, cómo lograrlo. Bien. Para lograrlo, una disculpa, no sé por qué la presentación quedó sin imágenes, ¿no? Para lograrlo se empieza a aplicar psicología tal cual, ¿no? Aquí, este, finalmente esto no es más que obligarnos a hacer las cosas, ¿no? Esto es conductivismo puro y esto se aplica mucho en videojuegos. Esta persona que vemos aquí, Frederic Skinner, es una de las personas que comenzó con esto, uno de los investigadores, incluso escribió trabajos muy controvertidos porque él estudiaba cómo manipular a las personas, si lo queremos decir de una manera cruda, ¿sí? Eso era lo que estudiaba, cómo manipular a las personas, de alguna manera, ¿no? Entonces, incluso, por ahí, si tienen curiosidad de apuntar el nombre, se van a encontrar con historias tan extrañas de que su hija lo mató precisamente por estos estudios, ¿no? Porque su hija era una de las personas con las que él experimentaba, ¿sí? Entonces, si lo quieren apuntar por curiosidad, pero bueno, pues, en general, él lo que se dedicaba era a provocar condicionamientos y eso es algo muy importante en los videojuegos, provocar condicionamientos. Ahorita vamos a explicar qué es. Yéndonos un poquito más atrás, alguien que empieza con esto es Pavlov. supongo que todos lo conocen, ¿no? A los perros de Pavlov. ¿Sí? nosotros finalmente respondemos a este tipo de situaciones, ¿sí? De alguna manera nos podemos ir acostumbrando a que un suceso sucede a la par que otro, ¿sí? Y eso lo tenemos que lograr con el usuario. Y el ejemplo más sencillo pues es Mario y los cubitos de ladrillos, ¿no? Yo estoy seguro que todo el mundo aquí, todos los que hayan jugado Mario, que yo me imaginaría que son todos, rompen los cuadritos nada más porque sí. ¿no? O sea, ustedes van corriendo y van rompiendo cuadritos nada más porque ahí están, ¿no? los ladrillitos. Y eso es un condicionamiento. ¿Y por qué? Porque de vez en cuando uno de esos ladrillitos tiene una moneda. De vez en cuando, ¿no? O sea, ustedes ni siquiera saben pero ahí van, van rompiendo ladrillos a todo dar. ¿A poco no? ¿no? Y eso es un condicionamiento provocado. Y si ustedes analizan el juego durante el primer nivel prácticamente todos los ladrillos tienen algo. Conforme van avanzando cada vez tienen menos cosas pero ustedes ya no lo ven conscientemente, ¿sí? Ustedes siguen rompiendo ladrillos, ¿no? Ya en el nivel 8 creo que ningún ladrillo tiene nada y de todos modos ahí va uno rompiendo todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas que deben de pensar para su juego. ¿Cómo van a lograr este tipo de condicionamientos? Y no todo es en base a recompensas como eso de romper ladrillos y que te dan monedas, ¿no? Hay otro tipo de condicionamientos como los auditivos, ¿sí? Y entre los auditivos pues está precisamente por ejemplo la música, ¿no? Cuando tú agarras una estrellita, corres. No te importa tú corres, ¿no? O sea, vas matando todo, vas corriendo, no te importa si se te quedan monedas, nada. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando está la musiquita es hora de correr, ¿no? Y ese es otro condicionamiento, ¿sí? Y ese tipo de ítems los tienen que tomar en consideración cuando ustedes creen un juego. ¿Por qué? Porque finalmente ese tipo de comportamientos crean adicción. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? Entonces, estos son los principios de cómo vamos a lograr que el usuario se haga adicto. Por otro lado, todos los humanos, aunque digamos que no, tendemos a ser supersticiosos. ¿Sí? Y eso es otra cosa de la que se aprovechan los juegos triple A. ¿Sabe? Se aprovechan de que a veces por azar del destino pasaste el nivel porque le pegaste a la piedra que estaba abajo del monito aquel y tú asumes que fue porque así se debe hacer, ¿verdad? Porque a lo mejor lo intentaste volver a pasar y nomás no le pegaste a la piedra que estaba ahí abajo y ya no lo pasaste. Y dices, no, pues es que le tengo que pegar primero a la piedra. Y a lo mejor no es cierto, ¿verdad? Pero nosotros como humanos creamos ese tipo de actitudes, de patrones. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Entonces, ¿qué es lo que hacen los videojuegos triple A? Pues te ponen muchas cosas que tú puedes romper, que tú puedes cambiar, ¿no? Ahora prácticamente cualquier juego pues tienen espacios abiertos que puedes explorar y lo hacen precisamente para provocar este tipo de cosas. Para que tú vayas con tu amigo, oye, ¿cómo pasaste tal nivel? Ah, ¿sabes qué? Pues es que yo fui y primero rompí aquella piedra y luego ya pude pasar. Ahí vas, ¿no? Y le intentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque no sea cierto, el humano tiende a esas cosas, ¿no? Por más que todos digan, no, a mí que me pasen el salero de mano en mano, no pasa nada. Pero seguramente en otras cosas sí creemos. ¿Sí? Entonces ahí ya van dos cosas con las que hay que jugar con el usuario. ¿Sí? Otra cosa muy importante y esta sí es realmente importante y la tienen que tener en cuenta para cualquier videojuego que realicen, es la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Qué es la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow no es más que el orden que tienen que tener las necesidades que tenemos nosotros para sentirnos realizados. Eso es, ¿no? Y se utilizan muchísimos estudios, mercadotecnia, desarrollo personal, etcétera, pero las empresas desarrolladas de videojuegos lo utilizan para hacernos adictos. ¿Y a qué va con esto? Tenemos que cubrir en orden, ¿no? esas necesidades de la base de la pirámide hacia arriba. Entonces, ya ahí yo les pongo ejemplos muy sencillos, ¿no? Aquí yo nada más lo que quiero con esta plática es que se den cuenta de cómo se puede utilizar estas cosas, ¿no? Cada quien al desarrollar su videojuego lo pensará. Pero en la parte más baja de esta pirámide lo que tenemos son necesidades fisiológicas, ¿no? Desde poder tener la correcta alimentación, tener un lugar donde resguardarse, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace Nintendo? Insisto, en el juego de Mario obviamente estamos hablando de una empresa que tiene muy bien estudiado todo esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? En el primer nivel, el primer cubito que rompes tiene un hongo, ¿no? Eso es lo que hace. Y ahí ya te cubrió la primera necesidad fisiológica, ¿no? Ya tuviste alimento y ya el monito ya no está chiquito, ya creció, ¿no? Entonces, ya la hiciste, ¿no? Ya cubriste la primera necesidad fisiológica. Obviamente, ustedes piensen en cualquier otro juego y van a encontrar eso, ¿no? O sea, lo que sea. En el Gears of War, ¿qué era lo primero que hacías? Pues, encontrabas una caja de armas, ¿no? Era lo primerito que hacías, o sea, ya tenías cierta seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que te provocan esos videojuegos. El segundo paso, obviamente, es la seguridad, ¿sí? Que es lo que provocan, por ejemplo, con las armas en Gears of War. En Mario lo provocan con la estrellita, ¿no? O sea, que te da seguridad, puedes correr, no te va a pasar nada, eres seguro de hacer lo que te dé la gana, ¿sí? Y así infinidad de cosas, ¿no? Obviamente, es difícil cubrirlas completa en cualquier videojuego. Aquí, un punto importante es que los RPG suelen tener prácticamente todos los elementos, ¿no? Son los únicos juegos que suelen tener todos los elementos. Pero, pues, eso no implica que no puedan intentar tener la mayoría, ¿sí? A mayor cantidad de elementos de este tipo tengan, mayor seguridad van a darle a su usuario y probablemente se va a ser adicto, ¿sale? Una vez que cubren las necesidades de seguridad, vienen las necesidades de afiliación. ¿Y esto qué es? A no sentirte solo en el juego, ¿sí? ¿Qué hace Mario? Pues tiene a Luigi. ¿Y qué sucede cuando no está Luigi? Tiene a Yoshi, ¿verdad? Es tu compañero. O sea, ahí, de alguna manera, aunque no esté jugando alguien contigo, tienes a un compañero, ¿no? Y llega a tal punto que sientes alguna, algo de estima, ¿no? Por ese compañero. ¿Qué sucede con Yoshi? No, hasta te duele, ¿no? Cuando lo tienes que aventar para salvarte tú y se muere el Yoshi, ¿no? Y, pues, es porque es tu amigo, ¿no? Entonces, este, ahí, ellos están cubriendo ese punto. ¿Qué sucede en el 1, ¿no? Te ponían a tu compañero, no me acuerdo cómo se llama, este cuate que no tenía cabello y llegan al mundo en donde lo matan y hasta sientes feo, dices, pero es que me acompañó en los primeros tres niveles y lo mataron, ¿no? ¿Cómo son gachos los programadores, ¿no? Ustedes acaban siendo los malos, ¿no? Pero ahí ellos, realmente lo único que están haciendo es cubrir una parte de la pirámide de Maslow, ¿sale? Entonces, que se les quede bien ese dato, la pirámide de Maslow, ¿no? Ese es un dato muy importante para desarrollar videojuegos. Después tenemos el reconocimiento que finalmente eso nos pega directamente en el ego, ¿no? ¿Qué sucede cuando en un shooter le das directamente en la cabeza? ¿Qué es lo primero que hacen? Así es, ¿verdad? Te dicen, buen tiro, ¿no? O tiro en la cabeza y te aparece una estrellita, ¿no? Y eso te pega directamente en el ego, dices, yo soy muy chido para esto, ¿no? Entonces, pero realmente lo que están haciendo es darte reconocimiento, ¿no? Y ahí ya cubrieron otra escala más de la pirámide, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Todos vamos bien? Bien. Finalmente queda lo que es la autorrealización, que ya es algo que manejan mucho los RPGs, donde tú puedes, por ejemplo, personalizar tu armadura, ¿no? O sea, si estás en un RPG en línea, ¿no? Que es muy normal, personalizas tu armadura o tienes un arma única, cosas ya muy, muy particulares, dices, no, pues es que yo ya soy nivel 100, soy hero y ya puedo traer esta arma, ¿no? Y casi nadie la trae, ¿sale? Entonces, le das un ítem especial por ser ya el más chido de todo el juego, ¿sí? Y eso te causa autorrealización porque dices, ya, ya soy muy bueno, ya la hice, ¿sí? Y así los juegos cubren toda esa pirámide y nos obligan a sentir empatía por el juego, empatía por el personaje, y pues se hace un juego adictivo, ¿sale? Entonces, ese es otro punto que tienen que tener muy en cuenta si ustedes quieren desarrollar un juego que sea adictivo, ¿sí? Una forma de verlo de manera muy sencilla, pues es con esta gráfica, ¿no? Si ustedes lo que quieren provocar es, este, la sensación de, no sé, de estatus, pues muéstrale los niveles, ¿no? muéstrale cómo va avanzando todo y eso te va a decir, ah, pues es que yo ya soy nivel 100, soy hero y pues tú eres un newbie, ¿no? Porque eres nivel 7. Entonces, ya, o sea, eso te da cierta, este, cierto estatus. si tú quieres provocar, este, bueno, pues la expresión propia, ¿no? Tal cual, pues permítele que modifique su armadura o permítele que modifique su nave o lo que sea, ¿no? Dependiendo del juego, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Ustedes pónganse a analizar, ¿no? El juego que más les guste y les aseguro que a partir de ahorita están empezando a encontrar todas estas cosas, ¿no? Otra forma de obligar que el usuario se vuelva adicto es con las tareas programadas, ¿no? Y eso sucede ahora muy normalmente en los juegos en línea. Allá en mis años, cuando yo era niño, pues existían unas cosas que se llamaban tamagotchis, ¿no? Y había que darles de comer. Y si así te olvidaba, pues el perrito, cosa que fuera, se moría, ¿no? Y ya, pues te daba tristeza porque ya habías creado empatía porque cubría una de las pirámides de Maslow, una parte de la afiliación, era una mascota y se te moría, ¿no? Entonces, ¿a qué te obligaba la cosita esa? Ah, pues que cada cinco horas ahí estoy, ¿no? Jugando. ¿Por qué? Porque le tengo que dar de comer o porque lo tenías que bañar o etcétera, ¿no? Esas tareas programadas es otra de las cosas con las que juegan los desarrolladores de videojuegos para lograr que te hagas adicto, ¿sí? Y por ejemplo, yo era muy adicto a un juego que se llama Ace Online, todavía existe por ahí, no sé si alguien lo juegue, yo era muy adicto a ese juego, de hecho, yo sí llegué a nivel Hero, ¿no? Ahí. Y en ese juego lo que hacían para provocar tareas programadas era que te decían, si tú te conectas a las cinco de la tarde, te vamos a dar un regalo. Y ahí estabas a las cinco de la tarde, nomás porque te dieran un ítem, ¿no? Y obviamente ya no era de que entro por el ítem y me salgo. Pues no, ya habías entrado, pues ya había que desquitar, ¿verdad? Que no te había entrado. Entonces te quedabas ahí jugando, ¿sí? Y esa es otra forma en la que lo provocan. Hay varios juegos de Face que lo hacen, ¿no? O sea, Candy Crush, que fue tan famosísimo, que creció a niveles inesperados, que así a cada 24 horas te daba una vida, ¿no? Y ahí estabas, ¿no? A las 23 horas, 50 minutos, ya lo que querías era jugar, que pasaran esos 10 minutos y era porque te provocaban una tarea programada, ¿no? Así de crudo suena esto, ¿no? Provocar tareas programadas va a obligar a que el usuario quiera regresar a jugar, ¿sale? Entonces ya tenemos un resumen un poquito más grande, ¿verdad? Ya sabemos cómo definir los jugadores, ya sabemos qué es lo que necesitamos provocarle y tenemos una parte, ¿no? Cómo condicionarlo, ¿sí? Por ejemplo, con los ladriguitos de Mario, ¿no? Ustedes imaginarán lo que ustedes quieran. Cómo cubrir las necesidades fisiológicas que te provocan seguridad, que te provocan adicción. Cómo son las mecánicas para decirle en qué nivel vas, mi armadura es mejor que la tuya, etcétera. Y tareas programadas, ¿no? Insisto, es difícil insertar todos estos elementos en un solo juego, ¿no? Por eso, los RPGs son los mejores ejemplos de que si ustedes se pueden analizar, hay niveles, hay tareas programadas, hay condicionamientos, hay amigos, hay clanes, etcétera, ¿verdad? Son los mejores ejemplos que hay. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué? Bien. Por otro lado, hay una cosa que se llama valor épico, ¿sí? El valor épico lo que hace es motivar a los jugadores y que sientan que son parte de algo más grande que de un simple juego, ¿no? Y esto suena tan trillado como que Mario, su valor épico está en que hay que salvar a una princesa, ¿no? Eso es lo más importante que hay que hacer en Mario, salvar a una princesa. Y tú no dices, ah, es que yo estoy apachurrando hongos, no, tú dices, yo estoy salvando a una princesa. Esa es la diferencia, ¿sí? Cuando una historia es buena en ese sentido es el objetivo final, ¿no? Hay que lograr que el usuario sienta que está haciendo algo importante, ¿no? Por ejemplo, en el juego de Ace Online que yo jugaba, ahí la parte importante era que había rebeldes y había gobierno, ¿no? Entonces, cada quien elegía su equipo, en mi caso, por ejemplo, yo era rebelde y había que destruir la nave del gobierno y había pancartitas de que el gobierno era malo, de que el gobierno cobraba impuestos, etcétera, era como una rebelión, ¿no? Y ahí tú ya te sentías parte de algo más grande, parte de una rebelión, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese juego de ese se trataba. Hay juegos muy obvios también como Gears of War o hay una vertiente aquí en el valor épico que son los juegos históricos, ¿no? Ahí lo interesante es que ya no tienen que sufrir por crear una historia que sea épica, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia ya lo es, ¿sí? Entonces, si ustedes desarrollan un juego que esté basado en una parte de la historia, normalmente esto va implícito, ¿sí? El valor épico ya está. Pero es una parte importante que tengan que tomar en cuenta cuando ustedes desarrollen un videojuego. Igual, no en todos aplica, pero es importante tenerlo en cuenta. Otra parte interesante de los videojuegos y que lo hacen las empresas triple A, ustedes analícenlo, es lo que se llama metajuego, ¿sí? Cuando ustedes hablan de metajuegos es lograr que el usuario siga pensando en el juego aunque no lo esté jugando, ¿sí? Así de simple. Y vuelvo al ejemplo, ¿no? Y yo les digo por experiencia propia, y ahora sí que acá está el compañero que puede ser testigo de ello, ¿no? Cuando jugábamos ese famoso juego de Ace Online, no estábamos jugando, o sea, nosotros éramos estudiantes y la tarea podía estar por allá y nosotros, de sobremesa, ni siquiera jugando, platicando, ¿no? Ay, es que voy a subir el nivel del arma y a ver si no truena y que voy a comprar tarjetas y que no sé. Estábamos platicando, ¿no? O sea, las computadoras allá, la tarea allá, nosotros en sobremesa después de comer y platicando del juego, ¿no? Entonces, hay que lograr eso. Obviamente, es difícil si la historia no es buena, pero, ¿qué hacen las empresas triple A? Las empresas triple A hacen los universos extendidos, las comunidades, los foros, todo ese tipo de cosas, finalmente te obligan a que a lo mejor estás en la compu y no estabas jugando, ¿no? Pero si estás navegando, ah, pues voy a buscar este truco o voy a buscar esto, ¿no? Eso es el universo, perdón, los foros, comunidades, etcétera. Esa es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Si ustedes se fijan, pues ahora lo más normal es que hacen su página de Face, ¿no? Y ahí tienen información del juego y los jugadores comentan, etcétera, ¿no? Ahora es más fácil. Antes sí era un poquito más complejo, pero ahora lograr esta parte pues es relativamente sencilla, ¿sí? Busquen ustedes, obviamente pues todas las empresas triple A tienen sus páginas de Face para que estés ahí, sus fanpages, este, y pues es para esto, ¿no? Precisamente para que sigas pensando en los juegos aunque no los estés jugando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Son un chorro de conceptos, ¿no? Es nada más para que se lleguen a la idea de que realmente cómo funciona un videojuego más allá de la programación y de la creatividad, ¿no? Otro punto importante a tomar en cuenta son los micromanejos. Los micromanejos son muy comunes en los juegos de este tipo, ¿no? Como el Starcraft o todo este tipo de juegos. ¿Y a qué se refieren los micromanejos? Los micromanejos son las pequeñas tareas que tiene que hacer el usuario para lograr algo, ¿no? Por ejemplo, en Starcraft pues tienes que poner a minar gas, perdón, a minar pues lo que es el mineral, obviamente, a sacar gas, etcétera. Y tienes que tener pequeñas tareas, ¿no? Son pequeñas tareas que tienes que estar haciendo y obviamente el fin es mucho más grande, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues todas esas pequeñas tareas de construir primero una base, de sacar primero mineral, etcétera, pues es el objetivo de construir, por ejemplo, una nave, ¿no? Esas microtareas aplica obviamente en algún tipo de juego, no en todos, pero son tareas pequeñas que el usuario no se aburre de hacer y que obviamente le llevan a algo más grande, ¿sí? Esa es otra forma en la que nos manipulan, ¿no? Y es muy normal, o sea, si nosotros hacemos de a poquito, de a poquito, de a poquito para obtener algo grande, eso es lo que buscamos, nada más, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta este tipo de forma de manipulación. Otra cosa importante a tener en cuenta es el balance. ¿A qué se refiere esta parte del balance? No hay que premiar al usuario por todo, esto está muy ligado a lo que es el método de flujo. Si ustedes en Mario cada cubito que le pegaran saliera primero un hongo, luego una flor, en todos, pues qué aburrido, ¿verdad? Porque realmente nunca te ibas a morir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Al usuario no hay que darle todo tan fácil, hay que tener un balance en cómo lo vas premiando, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Entonces eso es algo que tienen que tomar muy en cuenta cuando ustedes desarrollen su videojuego. Otra cosa interesante es, por ejemplo, si ustedes están haciendo un RPG, pues no dejen que el jugador llegue de nivel 1 a nivel 99 en dos días, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría ha jugado un RPG, ¿no? Entonces ya cuando llegas a un nivel razonable, no sé, dependiendo del juego, un nivel 70, 75, pues ya ahí las cosas se complican, ¿no? Ya para pasar de nivel ya no te tardaste dos horas, ya te tardaste unas cinco o seis horas, etcétera, ¿no? A eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Entonces, como resumen, ¿cómo pueden ustedes hacer un buen juego más allá de las gráficas, más allá de una buena historia, ¿sí? Pues hay que aplicar todo esto, ¿no? Y mucho más. Esto fue un mega resumen, espero se haya entendido algo y espero les haya abierto un poquito la mente, ¿no? Ahora cuando les digan buen tiro, ya van a saber que los están manipulando, ¿no? Ahora cuando rompan un ladrillo, ya saben que también los están manipulando ahí, ¿sale? Entonces, espero les haya agradado, hayan visto cosas distintas, cosas que no se esperaban. Con todo gusto, si quieren extender estos temas, me pueden buscar en cualquiera de esas redes sociales, aquí voy a andar todavía hoy, mañana, si tienen dudas, con todo gusto. ¿Saben? Gracias.